No sabía de tristezas Ni de lágrimas ni nada Que me hicieran llorar Yo sabía de caricias, de ternura Porque a mí desde pequeño Eso me enseñó mamá Eso me enseñó mamá Eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía, yo vivía muy bien Yo vivía tan distinto Algo hermoso, algo divino Lleno de felicidad Yo sabía de alegrías La belleza de la vida Pero no de soledad Pero no de soledad Pero no de soledad De eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era y muy feliz Yo vivía, yo vivía muy bien Hasta que Hasta que Te conocí Vi la vida con dolor No te miento, fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde Comprendí Que no te debía amar jamás Porque ahora pienso en ti Mucho más que ayer Pero mucho más Hasta que Te conocí Comencé a vivir la vida Con dolor No te miento No te miento, fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde Comprendí Que no te debía amar Porque ahora pienso en ti Porque ahora pienso en ti Y porque ahora pienso en ti Mucho más que ayer Mucho más que ayer Pero mucho más Yo jamás sufrí Pero desgraciadamente Era una noche como esta Cuando te encontré Porque ahora sí Yo jamás sufrí ¡Ey! ¡Woo! ¡Los lectores en balazo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Woo! ¡Woo! ¡Ey! 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 ¡Ahori viva! ¡Ey! 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 ¡Señor! ¡Ey! 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 ¡Vamos, André! ¡Uh, yeah! Yo ahora quiero que me digas si valió no la pena Ay, haberte conocido porque no te quiero ver Y es que tú fuiste mala, sí muy mala conmigo Ay, por eso no te quiero, no te quiero ver jamás Yo ahora quiero que me digas si valió no la pena Ay, haberte conocido porque no te quiero ver Si es que tú fuiste mala, sí muy mala conmigo Ay, por eso no te quiero, no te quiero ver jamás Yo ahora quiero que me digas si valió no la pena Ay, haberte conocido porque no te quiero ver Y es que tú fuiste muy mala, sí muy mala conmigo Ay, por eso no te quiero, no te quiero ver jamás Yo ahora quiero que me digas si valió no la pena Ay, haberte conocido porque no te quiero ver Y es que tú fuiste mala, sí muy mala conmigo Ay, por eso no te quiero, no te quiero ver jamás No te quiero, no, no te quiero, no, no te quiero, no No, no, no No te quiero, no te quiero No te quiero, no te quiero No te quiero, no te quiero Ya no quiero Ya no quiero ¡Viva México! ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 Y sin equivocación Llega hasta su corazón Como prueba de este amor Adoro La calle en que nos vimos La noche Cuando nos conocimos Adoro La forma en que me miras Y hasta cuando suspiras Yo te adoro Vida mía Baby Adoro El brillo de tus ojos Lo dulce Que hay en tus labios rojos Adoro La seda de tus manos Los besos que nos damos Los adoro Vida mía Y me muero por tenerte Y me muero por tenerte Junto a mi Cerca, muy cerca De mi No separarme De ti Y es que eres mi existencia Y mi sentir Tú eres mi luna Tú eres mi sol Tú eres mi noche De amor De amor De amor Y me muero por tenerte De amor Y hasta cuando me dejas Y hasta cuando me dejas Yo te adoro Eh, vida mía Yo te adoro étome Yo te adoro Deque de la Deque de Yo te adoro Deque de la Deque de Ay, vida mía Deque de Deque de Ay, vida mía Al gran amor de mi vida Al que le dedico esta canción Y sin equivocación Llega hasta su corazón Como prueba de este amor Que a donde quiera que vaya Que a donde quiera que esté Le perseguirá mi canto Pues yo no lo olvidaré, no Si en los brazos deseo Mi nombre pronunciará Porque sé que aunque ella quiera Tampoco me olvidará Yo sé que no, sé que no Te recibí en mi vida Con amor y placer Tú te fuiste de mi vida Curándome volver Yo te recibí en mi vida Con amor y placer Y tú te fuiste de mi vida Y curándome volver Fue juramento El que tú me diste a mí Confiando en ti Confiando De todo me creí Yo te recibí en mi vida Y con amor y placer Y tú te fuiste de mi vida Curándome volver Fue juramento El que tú me diste Confiando en ti Confiando De todo me creí Ahora sí paso Ahora sí paso Por tu lado no me vas a conocer Y tal vez ya no te cuentes tú Quien te enseñó a querer Ahora sí paso Ahora sí paso Por tu lado no me vas a conocer Y tal vez ya no te cuentes tú Quien te enseñó a querer Ahora sí paso Ahora sí paso Por tu lado no me vas a conocer Y tal vez ya no te cuentes tú Quien te enseñó a querer Ahora sí paso Ahora sí paso Por tu lado no me vas a conocer Y tal vez ya no te cuides tú, ¿quién te hizo que tú y yo? Y yo Ya no quiero que no vuelvas a terminar el valor Cada quien su camino en busca de otro amor Ahora si paso, ahora si paso por tu lado no me vas a conocer Y tal vez ya no te cuides tú, ¿quién te enseñó a querer? Ahora si paso, ahora si paso por tu lado no me vas a conocer Y tal vez ya no te cuides tú, ¿quién te enseñó a querer? Ahora si paso, ahora si paso por tu lado no me vas a conocer Y tal vez ya no te cuides tú, ¿quién te enseñó a querer? Ahora si paso, ahora si paso por tu lado no me vas a conocer Y tal vez ya no te cuides tú, ¿quién te hizo que tú y yo? Hoy ya no te cu besides yo Hoy ya no te cuides tú, ¿quién tecritas? Hoy ya no te cuides tú, ¿quién te construí? Hoy ya no te cuides tú, ¿cómo te escuchas? Hoy ya no te cuides tú, ¿quién te cuides tú, Oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah. Gracias por ver el video.